¿Qué es la fijación primaria? ...para mirar cómo es la fijación primaria. Miremos la zona de presión. En la zona de presión básicamente lo que vamos a ver es que es una pequeña porción de la cortical la que en contacto con la rosca va a ser capaz de mantener esa fijación primaria. Si la vemos un poco más cerca, pues básicamente vamos a ver que hay muchas características de fracturas de esa zona que hacen que nosotros muy fácilmente pudiéramos perder estabilidad primaria si queremos mantener solamente esto durante todo el tratamiento. Miremos la zona de tensión. En la zona de tensión vamos a ver lo mismo. Muchas líneas de fractura. ¿Esto qué nos ayuda a decir? Hay un protocolo en este momento para el manejo de los tornillos que nos recomienda a nosotros que aunque ustedes trabajen con un tornillo que es autoperforante hagan siempre un fresado a un diámetro menor del tornillo para poder asegurar que el torque de inserción está entre 5 y 10 newtons valores que se han relacionado con un porcentaje de éxito de la utilización de implantes ortodónticos. Ahora, hay zonas que definitivamente no tuvieron contacto. Acá está ocupado por la resina. Y vamos a ver qué pasa en los de carga tardía. Los que cargamos 45 días después. Zona de presión. En la zona de presión vamos a ver unas características completamente diferentes a lo que vimos como fijación primaria. Vamos a ver un contacto íntimo entre el hueso y el titanio. Y si lo vemos a mayor aumento vamos a ver que no hay absolutamente ningún espacio. No puedo hablar con este modelo de porcentajes de desintegración. Pero el porcentaje de desintegración clínicamente a mí no me interesa. A mí me interesa saber estos puntos de desintegración con qué están relacionados de acuerdo al torque de desinserción. Miremos la zona de presión pero en otro lugar. Miren cómo tenemos realmente un contacto íntimo entre el hueso y el implante que estamos analizando. Zona de compresión. Perdón, zona de tensión. Aquí vamos a ver que hay lugares en los cuales no tenemos desintegración. Hay espacios virtuales. Pero vamos a tener también otros lugares en los cuales vamos a tener un contacto íntimo. Por eso hablábamos de desintegración parcial. Pero lo mismo que les digo, la desintegración siempre es parcial. Lo que pasa es que no sirve para explicar que de pronto el porcentaje de desintegración de estos tornillos es mucho menor y permite que con un torque inverso yo pueda retirar mi tornillo y pueda hacer que esto sea un anclaje temporal. Inclusive, analizando el tornillo vamos a encontrar que hay algunas partículas de hueso que quedan adheridas y que si nosotros analizamos podemos ver que realmente existe un contacto íntimo entre el hueso y el implante. Esto me permite a mí comenzar a evaluar los tornillos que manejo con mis pacientes por la cantidad de hueso que queda pegado a ese tornillo para poder valorar el resultado. Ahora, los de carga inmediata. ¿Qué estamos viendo? Seguimos manteniendo... Seguimos viendo que tenemos un contacto íntimo pero vamos a ver los valores del torque de remoción. ¿Qué estamos diciendo? A medida que pasa el tiempo estamos aumentando los valores de torque de remoción. El que no tiene carga probablemente podría tener algún tipo de complicación por la cantidad de fuerza que tenemos que hacer para retirar. Pero los que tenemos carga inmediata y carga tardía podemos hacer una remoción segura sin tener ninguna complicación. Otra cosa que es importante. Cuando hicimos el corte estamos viendo... Miren lo que pasa en un tornillo que acabamos de colocar. Una semana después de haberlo colocado, miren el grosor de la cortical. Miren lo que pasa a los 140 días, cómo esta cortical aumenta. Aumenta la densidad del hueso. Y podemos llegar a tener inclusive cortical que va a estar alrededor de todo el tornillo. A esto le estamos llamando nosotros al mismo tornillo como un inductor de la osificación o osintegración a nivel del proceso de la cortical ósea. ¿Por qué nos ayuda esto? Porque es que en los casos clínicos en los cuales ustedes tienen pérdida temprana de dientes y no pueden hacer un implante, la colocación de un tornillo bicortical les permitiría a ustedes mejorar la densidad, mantener la altura y el grosor. Si nosotros cargamos un tornillo, esto nos va a permitir a nosotros poder decir a un paciente con una ginesia de un lateral o de una pérdida temprana de un molar que tenemos la posibilidad de rehabilitarlo más adelante con un implante convencional sin haber perdido, típicamente, la altura y el grosor de ese proceso dentro alveolar. Definitivamente, la respuesta es nosotros sí tenemos osintegración y esa osintegración no la consideramos una complicación como tal. No tenemos que hacer un anclaje bicortical ni muy grande. ¿Para dónde va el futuro? Los binimplantes. Implantes muy cortos que solamente atraviesan la primera cortical pero en donde tratemos de que la curva entre la estabilidad primaria y la estabilidad secundaria sea lo más corto posible. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo un procedimiento quirúrgico limpio, haciendo un fresado previo a un grosor menor para poder mantener la estabilidad del tornillo que estamos trabajando nosotros. La posibilidad de trabajar tornillos más largos están relacionados con la regeneración y el mantener el grosor de lo que estamos haciendo. Esto que quiero mostrarles a ustedes es la razón por la cual les agradezco de que estuvieran acá. Esto es lo que nosotros nos estamos perdiendo aquí pero que muy seguramente mañana vamos a poder disfrutar. Muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias.